hola mis hermosas saludito a todas y bienvenidas a tu canal de confianza de modas y más la moda es una forma especial de adornar a tu cuerpo eso inicia directamente en la identidad individual colectiva se podría decir que es una manifestación de nuestro ser identidad o estilo influenciado por una tendencia actual en los mercados o sea chicas y chicos la moda va y viene simplemente nosotros tenemos que tener un cuidado especial en cuanto a cómo nos ponemos esa ropa en este vídeo yo les traigo diferentes vestidos juveniles para chicas que les gusta andar un poco corto un poco destapado y hacia arriba si eres si es tu estilo aquí te traigo variedad de imágenes de referencia con las cuales puede deleitarte en tus reuniones especiales esperando siempre que sea de tu total agrado estas faldas están muy lindas la verdad para mis hermosas chicas juveniles que siempre les gusta andar en tendencia y muy a la moda atrévete a usarlas están muy lindas y la verdad están en tendencia y nunca pasan de moda el estilo lo haces tú así de que vístete y sé feliz haz tu estilo a como mejor te guste y a como mejor te salga acuérdense que en el vídeo anterior hablamos un poquito de la de la moda de que tenemos que darle un poquito de dedicación y esfuerzo para que nuestro office para que nuestros atuendos sean bonitos y muy atractivos y que estén muy a la moda no se necesita demasiado dinero para invertir en un vestuario bonito y que se va elegante simplemente hay que ponerle dedicación a tu closet para innovar para cambiar para que tus office siempre estén al alcance de los que te ven o sea para que te veas bonita y en moda así de que te invito nuevamente a que te suscribas a este canal puesto que ya tiene varios vídeos con las cuales te puedes ayudar a que te vistas del día a día hay vestuario de día a día vestuario para cóctel vestuarios para diferentes ocasiones sólo eliges tú el que tú quieres ponerte aquí te dejo demasiadas imágenes de referencia para que te ubiques cuál es el que acentúa a tu figura porque nos vamos a poner algo que de verdad a nosotros nos nos quede bien que nosotros veamos que quede bonito a nuestros ojos así de que mucho ojo chicas pónganse lo que ustedes ven en ese espejo que les quedó bonito y si a ti te gustó póntelo porque eso es y no anden siguiendo moda ustedes sigan nada más cómo vestirse elijan cómo vestirse cómo sentirse bien así de que siempre las invito a que dejen un super like chicas se suscriban a este canal para que les lleguen las notificaciones también invitándolas a que si las notificaciones